En este vídeo vamos a resolver un ejercicio de planificación de procesos. En concreto vamos a trabajar con la planificación First Come, First Self o FCFS. Este tipo de ejercicios suele tener un enunciado como el que sigue, en el que se pide que se dibuje un cronograma que muestre la evolución de un sistema según alguna o algunas políticas de planificación. Si hay varias, habrá que hacer varios ejercicios. Y se entrega una tabla con los llamados perfiles de ejecución de los procesos. Aquí en esta tabla, por ejemplo, tenemos tres filas correspondientes a tres procesos distintos. Y en cada fila se indica el perfil de ejecución de un proceso. Esto es la evolución que ese proceso tendría si se ejecutase él únicamente en el sistema. Vamos a verlo mejor en la siguiente diapositiva, en la cual tenemos aquí la primera fila. La hemos puesto aparte. Y esta fila lo que me está indicando del proceso 1 es que en primer lugar intentará ejecutar cinco unidades de tiempo de cómputo en la CPU. Es decir, tiene que ejecutar instrucciones en la CPU durante cinco unidades de tiempo. Estas unidades de tiempo, esas podrían ser milisegundos, microsegundos, lo que fuese. Entonces, nos vamos a abstraer y a olvidarnos de una unidad concreta de tiempo. Son simplemente cinco periodos básicos de tiempo. Después de ejecutar esas cinco unidades de tiempo de cómputo, llegado al final de este tiempo, se sabe que realizará una llamada para escribir o leer del disco. Por tanto, esta llamada suspenderá el proceso, activará el disco duro para que esté realizando alguna operación interna de búsqueda de la información, de localización de los sectores, etcétera, para bien leer o escribir. Y esto va a tardar tres unidades de tiempo. Cuando estén los datos listos, después de estas tres unidades de tiempo, el proceso podría continuar ejecutándose y sabemos que va a ejecutarse durante dos unidades de tiempo más. Al final de las cuales volverá a hacer una llamada al disco y el disco en esta ocasión sabemos que va a tardar dos unidades de tiempo. Al finalizar estas dos unidades de tiempo, otra vez están los datos listos y otra vez está el proceso listo para ejecutarse y sabemos que se va a ejecutar durante tres unidades de tiempo más. Esto de saber lo que va a hacer un proceso no es real. Esto está claro, no es real. Pero en este tipo de problemas vamos a asumir que lo sabemos porque nos interesa conocer la evolución de los procesos y la evolución de cómo se planifican los procesos. Y para realizar este tipo de ejercicios, estos supuestos ficticios son muy adecuados. Esta información que está aquí en la tabla y que acabo de explicar la podemos dibujar en un cronograma. Y aquí debajo tenemos la evolución del proceso en el cual dibujamos aquí los instantes de ejecución, cinco instantes de ejecución o cinco unidades de tiempo seguidas de una llamada o una, perdón, una activación del sistema operativo después de la cual es cuando se empieza a trabajar o se encarga el disco que realiza una operación de lectura o de escritura y el proceso está durante este tiempo suspendido. Al finalizar el disco duro sabemos que ocurre una interrupción y se vuelve a activar el sistema operativo que detecta que ha terminado la operación, están los datos listos y se puede continuar ejecutando el proceso. Estas activaciones de sistema operativo que ocurren entre las llamadas y al final de las activaciones de los dispositivos, den vídeo o una interrupción, estas llamadas, estas ejecuciones no son relevantes. Por tanto el sistema operativo aquí no juega un papel importante aunque siempre sabemos que es el protagonista de mucha actividad del computador y el que decide todo lo que ocurre, realmente el sistema operativo no es un objetivo a analizar en este tipo de ejercicios, por eso no lo vamos a dibujar en las siguientes diapositivas. Como resumen de este dibujo lo que yo debería decir aquí es que si sólo hubiese un proceso y fuese este, esta habría sido la evolución en el tiempo de ese proceso, este habría sido el cronograma de la información que hay aquí. La cuestión es que no es ese único el proceso, no es ese único el proceso que existe, hay más procesos. Entonces debemos de dibujar la evolución de los tres y los tres se ejecutan para algunas cosas independientemente y para otras cosas dependen unos de otros. Entonces vamos a empezar y vamos a empezar por el principio y habrá que recordar un poco el enunciado porque aquí en el enunciado se dice resultante de la ejecución de tres procesos que llegan en el mismo instante con las políticas de planificación tal o cual. Y aquí lo que esto se traduce es que estos procesos han llegado a la vez, han llegado a la vez pero aún así en esta política de planificación hay un orden que depende del tiempo que está un proceso esperando ejecutarse. Aquí como los tres llegan a la vez realmente el tiempo inicial de espera es cero, los tres pueden ejecutarse pero vamos a asumir un orden en el cual P1 es el primero al llegar, P2 el segundo y P3 el tercero aunque han llegado en el mismo tiempo. Por lo tanto elegimos al principio hacemos de sistema operativo pensamos que hay que elegir uno y elegimos al primero que es P1 y como se indica aquí que hay que ejecutar cinco unidades de tiempo de cómputo hay que ejecutar instrucciones que tardarán cinco unidades de tiempo y esta política no es expulsiva esta política cuando un proceso se pone a ejecutar no hay una interrupción de reloj que detenga al proceso solo puede detenerlo que el proceso realice una llamada entonces todo este tiempo que el proceso desea ejecutarse se le va a conceder y por tanto yo sé en el primer momento yo sé que este periodo de ejecución va a consumir estas cinco unidades de cómputo que este proceso desea. Bien, ¿qué ocurre con los demás procesos? Bien, los demás procesos están listos desean ejecutarse esto lo he reflejado con dos colores dos verdes diferentes y aquí he puesto claramente cinco unidades de tiempo marcadas indicando la duración de este periodo hasta aquí en esta política de planificación y en este caso inicial hasta aquí sé en este momento lo dibujo antes de proseguir y de continuar y dibujo esto hasta aquí y aquí ocurre una llamada aquí ocurre una llamada como hemos explicado y esta llamada es al disco entonces en este momento el proceso uno es el protagonista principal está en ejecución y hace una llamada y el disco está ocioso no está haciendo nada en ese momento y por tanto digamos que se pone inmediatamente a trabajar ya sabemos que aquí en medio está el sistema operativo pero eso no lo dibujamos ya entonces el disco duro se pone instantáneamente a trabajar y como el disco duro sé que va a tardar tres unidades de tiempo aquí lo que hago es ya marcar o dibujar que van a ver va a haber una duración de tres unidades de tiempo en el cual el disco va a estar ocupado lo puedo anticiparme ya y dibujarlo ya y por otra parte aquí me queda la cuestión de qué ocurre a continuación porque la CPU se queda libre hay que ver si hay algún proceso libre perdón listo y elegir uno de los dos para que pase ejecución como hemos dicho que el orden es P1 P2 P3 pues el proceso que nos va a interesar es P2 entonces ponemos en ejecución P2 y aquí lo que he hecho es ser quizá incluso demasiado prudente he sido un poco demasiado prudente y demasiado cuidadoso no va mal en este tipo de problemas ir con los pies de plomo entonces aquí me doy cuenta o he visto que el proceso 2 quiere ejecutarse durante 5 unidades de tiempo ya sé que no ya sé que no es expulsiva la política de planificación y por tanto este proceso sé que va a consumir todo el tiempo pero por si acaso yo he pintado hasta aquí ¿y por qué hasta aquí? pues porque aquí voy a detener el progreso de mis predicciones y voy a darme cuenta de que aquí el disco duro va a terminar su trabajo y durante todo este tiempo este proceso que estaba listo va a seguir en estado de listo entonces dibujo hasta aquí esta franja verde claro indicando que está listo dibujo hasta aquí el tiempo en el que está en ejecución este otro proceso y dibujo hasta aquí el tiempo que requiere el disco duro y aquí continúo ya sé que al no ser expulsiva la política de planificación este tiempo que habíamos parado aquí en 3 temporalmente lo hemos de prolongar hasta aquí hasta el 5 hasta 5 unidades de tiempo y aquí en estas 5 unidades de tiempo este es el protagonista en este instante porque este proceso aquí realiza una petición de lectura de datos o de escritura de datos en el dispositivo de red en la red quiere enviar o recibir datos este proceso y en este momento la red está libre disponible por tanto ya sé que está este dispositivo va a estar en ejecución durante 2 unidades de tiempo y ya lo puedo anticipar y pintar aquí el disco que aquí había terminado había pasado había permitido que este proceso que estaba en ejecución antes aquí había estado suspendido ahora vuelva a estar listo sin embargo por cómo es esta política de planificación que no es expulsiva este proceso no desea ejecutarse solo 3 sino que desea ejecutarse 5 unidades de tiempo por tanto no se le expulsa de la CPU prolonga su ejecución hasta aquí y durante ese tiempo que ha estado hasta aquí ejecutándose este proceso está en espera está listo pero esperando que le toque el turno pero está listo entonces en este momento volvemos a tener una cuestión similar a la de antes o igual es decir cuál de los dos procesos vamos a ejecutar y por cómo es la política de planificación hemos de elegir el que más tiempo está esperando fijémonos que este proceso está esperando desde este instante aquí no podía ejecutarse y aquí está esperando pero este pobre proceso está esperando desde el principio es hora de que se ejecute este proceso que por ello pasa a ejecución yo sitúo aquí en el cronograma la ejecución en estos instantes asignada al proceso P3 la CPU está ejecutando instrucciones de este proceso y este otro proceso mientras pues no puede hacer otra cosa que esperar esperar en estado de listo y aquí a la vez terminan dos periodos diferentes el proceso 2 está consumiendo durante dos unidades de tiempo el dispositivo de la red y aquí termina y pasa a estar listo y al mismo tiempo en este instante este proceso termina su periodo de cómputo y hace una llamada para que el disco duro realice alguna operación de lectura-escritura esto permite primera elegir a este proceso uno que es el que más tiempo lleva esperando en este momento hay dos procesos listos este que se acaba de poner listo ahora mismo y este que ya estaba esperando desde antes por tanto elegimos este proceso que es el que más tiempo está esperando y este proceso está listo inevitablemente listo ¿qué ocurre con este otro proceso? bueno este otro proceso aquí había hecho su petición de disco y por tanto lo he colocado aquí indicando que aquí empieza la actividad del disco a buscar los datos en el disco para leerlos o para escribirlos y esto va a tardar tres unidades de tiempo aquí están las tres unidades de tiempo estas tres unidades de tiempo se corresponden con estas ¿qué ocurre? aquí al finalizar estas dos unidades de tiempo de cómputo el proceso uno hace una petición al disco y yo aquí he pintado efectivamente eso que aquí empieza el disco a trabajar pero esto está mal porque el disco duro estamos indicando que en este instante está trabajando para dos procesos diferentes esto no puede darse con un dispositivo con un mismo dispositivo ojo si fuesen dispositivos diferentes no habría problema pero habiendo un único disco en este sistema esto no está bien esto está mal y además está muy mal porque la política de planificación bueno porque la política de planificación del disco duro es FCFS siempre es decir el disco duro cada petición le llega y se encola o esto lo gestiona el sistema operativo eso me da igual al final lo que está clarísimo es que el disco duro no puede estar trabajando para dos procesos a la vez tiene que terminar la operación que ha iniciado aquí tiene que terminarla y esta retrasarla por tanto la actividad del disco duro aquí provoca que aquí el proceso el proceso está suspendido evidentemente pero aquí el sistema operativo ni siquiera puede encargar al disco duro su trabajo porque está todavía en marcha por esto se retrasa la activación del disco hasta el instante que aquí esto termina lo que está claro es que aquí este proceso puede ponerse en ejecución el proceso 2 ha terminado sus dos unidades de tiempo de la red ha estado un tiempo listo y ahora es el proceso es el único proceso que está listo además es que en este instante este está suspendido y este también por tanto se pone en ejecución durante cuatro unidades de tiempo esto ya puedo anticiparlo y aquí mismo veo que el disco duro va a trabajar hasta ahí y va a trabajar hasta aquí después de este instante este proceso está listo y después de este instante también está listo este proceso pero hasta que no termina el proceso 2 no vamos a continuar el proceso 2 tenemos aquí al final de estas cuatro unidades de tiempo fijémonos aquí que realiza o solicita una lectura o escritura en la red que va a durar una unidad de tiempo entonces esto que estamos aquí hay que pintarlo aquí y también hay que ver cuál de los dos procesos se puede ejecutar bueno se pueden ejecutar los dos perdón cuál de los dos procesos le toca según el algoritmo de planificación y al que le toca es el que más tiempo está esperando que resulta ser el proceso 3 que está esperando desde este instante el proceso 3 había hecho dos unidades de disco dos unidades de cómputo perdón tres unidades de disco y ahora quiere ejecutarse durante tres unidades de CPU aquí lo tenemos por tanto yo aquí dibujo estas tres unidades de CPU es lo que va a tardar y durante este tiempo pues este proceso al terminar esta una única unidad de acceso a la red va a volver a estar listo lo dibujo así esto está listo y este otro proceso que ya estaba esperando aquí ya estaba esperando pues le toca seguir esperando todo el tiempo hasta este instante y aquí al final de este instante este proceso 3 solicita una operación de disco de dos unidades de tiempo el disco está libre aquí esto se activa inmediatamente y el disco se pone a trabajar y aquí hay que ver cuál de los dos está más tiempo esperando y resulta ser el proceso 1 el proceso 1 se pone en ejecución consumiendo tres unidades de tiempo y el otro proceso no tiene otra cosa que hacer que esperar listo y este proceso que ha estado un ratito suspendido aquí ha terminado su operación de disco y ha pasado a estar listo aquí en este punto hemos terminado con el primer proceso ya no hay más datos entonces a partir de ahora el ejercicio continúa entre estos dos procesos como se me ha terminado el espacio voy a continuar hasta donde me dé de tiempo esto de espacio esto siguiente el siguiente proceso en ejecutarse es este que es el que más tiempo está esperando y este se ejecuta durante dos unidades de tiempo estas dos unidades de tiempo son estas corresponden a estas dos que están aquí marcadas está también llegando al final del perfil este proceso aquí tenemos estas dos unidades de tiempo y aquí al final de la diapositiva aquí en el extremo este es cuando termina este proceso su ejecución lo único que nos queda es en este proceso después de las dos unidades de disco que estaban aquí reflejadas hay que ejecutar una unidad más de CPU esto cae fuera de la diapositiva pero me ingeniero que lo podéis poner ahí bueno pues este es el problema este es el problema tipo que hemos hemos presentado aquí con este enunciado y la en otros vídeos lo que vamos a hacer es resolver el mismo problema quizá cambie algún dato o se haga algún experimento con los datos por entenderlos mejor pero básicamente será el mismo problema y lo que habrán son dos políticas de planificación más una la round robin y las otras la otra política de planificación por prioridades y a su vez las prioridades van a ser expulsivas y no expulsivas y esto será en otro vídeo no expulsivas no expulsivas